¡Oh! ¡Dominay tú! Ven, mujer, de tus labios vuelvan a quemar mi piel Que la cama pide calor ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Date a ser de todo entera y tú a mí también! Nadie nos ve solitos los dos En un cuarto morirnos de amor ¡Date a ser de todo entera y tú a mí también! ¡Date a ser de todo entera y tú a mí también! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!